Hola, bienvenidos, aquí os traigo un unboxing de la captura del gato, que hay 500.000, pero bueno, he tenido problemas, sobre todo con el lado del componente, el Xbox 360 del componente, las primeras, pero un fallo que ahora os explicaré más adelante, no sabía cómo funcionaría, y he decidido coger esta ya previamente para probarla para Xbox One. Como veis la caja, esa es la capturadora, tamaño de un teléfono de los de ahora, más grueso, puede ser un iPhone o Samsung, o Galaxy. Los cables, viene un HDMI, uno para el adaptador de componentes, uno para la clavija de Play 3, y demás. Y manual, no existe, es la tarjetita esta, que te pone la dirección donde descargar en el programa, tanto para PC como para Mac. El primer paso a la hora de conectarla, es como nuestra Xbox 360, es por componentes, es decir, de las primeras, debemos colocar un extremo del cable HDMI que viene con el gato, detrás de nuestro televisor, previamente haber desconectado la instalación por componentes. Ahora, en la capturadora, conectamos el otro extremo del cable HDMI que hemos conectado a la televisión, junto con el USB que irá al ordenador, que es esta clavija, pone HDMI OUT y pone USB. Bien, ese es el de la televisión. Por el otro lado, tenemos HDMI IN, que sería, si la consola tiene salida HDMI, o en este caso, la 360 de componentes, tenemos que poner el cable que viene especial para ello, dejando únicamente libre el cable amarillo y los otros 5 conectados. Que en mi caso he usado un alargador, porque no era suficiente. Entonces, el otro extremo, un USB 2.0, lo conectamos tal cual a nuestra ranura USB del ordenador, y esa es la instalación sencilla, ahora tan solo tenemos que meternos en el programa. Buscamos, el cual se descarga por internet. Le damos a la opción, esto es de un vídeo que he hecho, vamos a capturar, y esta es la pantalla, directamente, y miraros en esto, HDMI, componentes, aunque lo tengáis conectado a la 360 en la televisión por HDMI, siempre tendréis que mirar componentes. HDMI 720, calidad, la mejor. Ahora, en teoría, falta conectar la 360 y aparecerá aquí en la pantalla. Ahora, tan solo quedará encender la 360 y esperar que el programa reciba la señal de la consola. Recordad siempre poner el canal HDMI, ya no es el componentes. Como veis, en la parte superior izquierda, es la pantalla del ordenador, el programa. Y como carga la señal de Xbox, duplicada, pero siempre con un retardo de unos 2 o 3 segundos, en referencia a la pantalla de televisor. Y una vez esto, ya podéis empezar a grabar todas las partidas y demás en vuestro ordenador. Si os ha gustado, suscribiros y darle al like. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!